¿Se va a contar un tema de la energía en primera cubre? No, no, no está, pero si sale la conversación, pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo, lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México. Esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos, ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México, o que no vamos a defender los intereses del pueblo. Gracias. Gracias.